Como es Drey Steven Rodríguez fue identificado al hombre que murió por cinco impactos con arma de fuego por una discusión sobre el apoderamiento del apartamento del piso 104 de la vivienda ubicada en terrazas del puerto. Esto sucedió en las horas de la mañana de este lunes 15 de febrero de 2021. Las autoridades reportaron que la víctima fue trasladada por comunidad del sector con una motocicleta hacia un centro de salud de la ciudad donde fallece en el lugar. Es de anotar que las autoridades identifican al presunto agresor conocido como alias Michael y corresponden al nombre de Luis Alfredo. Personal de la SIJIN y SIPOL se encuentra realizando labores de recolección con el fin de encontrar al agresor y se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades correspondientes.